Te voy a enseñar cómo inyectar a una persona. ¿Qué material necesitas? Una jeringa, guantes estériles, alcohol y esas turundas de algodón o bien casitas estériles. Lo más importante en la zona glútea es sacarle la vuelta a un nervio que se llama siático, que si lo puncionamos pudiéramos causar una parálisis. Y este nervio pasa aproximadamente por aquí. Por lo tanto, para no lastimarlo, vamos a imaginarnos dos líneas que forman un cuadrante en el glúteo. Entonces, en el cuadrante superior externo, una vez más, nos vamos a imaginar dos rayitas. Y en el cuadrante superior más externo es la zona donde podemos poner la inyección nitramuscular. Vamos a tomar una turunda con alcohol y vamos a asear el área, siempre del centro hacia la periferia. Le vamos a pedir al paciente que relaje muy bien la pierna para que no le duela tanto. Y vamos a colocar la jeringa exactamente a 90 grados de la piel. Introducimos toda la aguja para llegar al tejido muscular y vamos a inyectar todo el medicamento. Una vez terminado, volvemos a asear el área y desechamos el material peligroso.